folletos, diseño web y mucho más. Comunicate al 11-6294-3775. Diseño gráfico Miriam. Periódico Lavarrial. ¿Querés hacer crecer tu negocio? Publicá ya mismo en Periódico Lavarrial. Búscanos en las redes sociales como arroba periódico la barrial. ¿Buscas iluminación? LRC Lámparas tiene la solución. Línea LED Vintage Dicroicas. Búscanos en Instagram como arroba luz punto r punto c o llamá al 11 21 71 81 3 Oeste Gases. Proveedor de gases industriales como argón, atal, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, acetileno, gases especiales y de alta pureza. Somos distribuidores oficiales de Air Liquida Argentina. Contamos con amplio stock de insumos para el soldador. Búscanos en las redes como Oeste Gases. SPL Juegos. ¿Buscas juegos para pasar la cuarentena? Los encontrás acá en SPL Juegos. Búscanos en Instagram como arroba SPL punto juegos. Y ahora sumamos línea primera infancia. FIGES Media. Estudio fotográfico y audiovisual. Producimos tu contenido para redes sociales. Digitalizamos tus recuerdos. Consultá por otros servicios. Desde Uruguay para el mundo. FIGES Media. Búscanos en todas las redes sociales como arroba FIGES Media. Estética Vélez. Depilación definitiva a ambos sexos 2x1 imperdible. Body Up Pro, radiofrecuencia, crioliposis y mucho más. Consultas y reservas al 15 6513 6134. Presentando tu carnet de socio y nombrando a data belezana, 10% de descuento. ¿Te lo vas a perder? Centro de copiado Fast Copy. La mejor calidad de copias y el mejor precio de zona oeste. Todo en un solo lugar. Fotocopias, anillados, bajadas, impresiones y mucho más. Florencio Varela 2108 San Justo. Comunicate al WhatsApp 11 6201 0360. Fast Copy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se nos van a venir los segundos, 45 minutos. Comenzará esta segunda etapa. Cero para Vélez, uno para el rojo. Querido comentarista, ¿qué segundo tiempo espera? Esperemos que... Así que Medín Pélez ganarlo. Revienta la pelota, recibe Moulet, abre para Fernández. Busca la pelota Julián, enganchó la marca del perro. Romero consigue un nuevo lateral para Vélez. Vélez, primeros minutos de juego de este segundo tiempo. Recibe, marca Moulet, buscando a Franquito Díaz. La pelota viene buscando a Vélez, le comete una infracción. Cobra el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde a Vélez. Lo va haciendo rápido Fernández, recibe la pelota para Moulet. Moulet viene abriendo juego. Viene Brizuela, engancha Miguel, abre hacia la izquierda, recibe Insuga. Engancha Insuga, media vuelta, lo pasó a Fernández, enganchó Insuga. Y se viene Emanuel, el paso al medio, no. El centro para Fernández, la bajó de pecho. Sacó Lucas Romero. Fue con toda la carrocería. Encima Venegas, le queda a Romero. Mete Moulet, ahora mete Moulet, se rebota a Independiente. Habrá salida de abajo para el rojo. Bueno, parece que este segundo tiempo salieron con otra cara, tanto Vélez como Independiente. Lo cierto es que son los primeros minutos, los primeros minutitos de este segundo tiempo, pero parece un Vélez distinto. Aguantame porque se viene Vélez, adelantó Fernández, pensó que corría Florendini, que corría Osorio. Cuando se venía Vélez a toda velocidad, a toda marcha, no pudo ser para Vélez, habrá salida de abajo, ya controla y domina el Uruguayo Sebastián Sosa. Una jugada muy clara, una jugada muy clara de Vélez, que se equivocaron ahí en la jugada, en el pase, creo que era un remate al arco. Pero lo cierto es que se lo está notando, como yo te decía, en estos primeros minutos, un poco mejor, un poco mejor este Vélez que Independiente, donde el resultado sigue igual, pero parece un Vélez un poco mejor, manteniendo la pelota, presionando, y tratando de no dejarlo jugar al rojo. Viene buscando la pelota de Batallini, pelean los siete al suelo, va, falta sobre el jugador. ¡No! Le cobró la falta a Mulet. Me parece que era al revés. Me parece que era al revés esa falta. Lo cierto es que se vuelve a equivocar Merlos. Un lateral que no era lateral para Independiente, y sí, lo era para Vélez. Y ahora esta falta que se la cobran de Mulet hacia Batallini, y no de Batallini hacia Mulet. ¡Ale! Bueno, tiro libre para el rojo. Ya voy a ir a zona baja con Iñaki y Celayeta, y todas las novedades. Zafó de la manilla Mulet, ¿eh? Así es, los once del 14. Hoyos, Gara, Fernández, Venezuela, Insúa, Mulet, Díaz, Flor, Díaz, Fernández, Osorio, Menéndez. Muy bien, entonces, ya juega, efectúa rápido, Independiente, la bajó Fernández, señores, vértice del área. ¡Ah, enganchó y trabó, Insúa! Recupera la pelota, Vélez, ya corrió, lo ponen en tanquecer, lo están agarrando, lo están misoteando. Falta, 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 falta. Falta, se ve el jugador de Vélez. Bueno, y Merlos que le dice basta, ¿no? Como se acabó. Pero hay que ver. Parece que lo cobró. Ah, bueno, cobró. Exactamente, ahí está. Pero eso es para tarjeta amarilla. Claro, se venían agarrando los... Los dos, se venían agarrando los dos. Pero el jugador de Independiente está tirado en el piso, lo agarraba al de Vélez, al taque Osorio. Lo cierto es que Vélez tiene una linda pelota para Dale. Señora, sí, señores. Habrá tiro libre para Vélez. Vélez. Meterá. Moulet. Einsu y Fernández. Espera, Einsu va. Espera Osorio. Espera. Menéndez también está Brizuela. Y el centro. Brizuela. No pudo con el cabezazo. Reboteó. Y mete la pelota. Franco Díaz se equivocó. Y quedó mal parado Vélez. Y a toda la velocidad corre Fernández. Y corre Brizuela. Y ahora cuando venía el centro de Fernández. Recibe. Señora. Busca a Batallini. Y adelantó Osorio. Controla y domina. Controla y domina. Lucas Sollos. Señora, sí, señores. Viene buscando la pelota Fernández. Tocco y abrió. Buscándolo. Por el medio viene Menéndez. Se cambió los botines Menéndez. Recibe el balón. Ahora Independiente. No pudo Franco Díaz. Verde la pelota. Vélez a toda marcha, a toda velocidad. Buscó el 18. Menéndez. Ah, no pudo. Recupera Independiente de vuelta. Y se viene por el costado. Zurdo Batallini. Le pasa por atrás a Elizalde. Pero el medio viene buscando a González. Viene para Barreto. Viene Barreto con el balón. Toca para Incerroalde que está malestrado en el rojo. Y buscando también. Viene Independiente. Rebote en Fernández. Recibe y domina. Ahora Guilara requeda. Amulet. Amulet que abre para que se venga Díaz. Recupera la pelota. Independiente. Y esto. Lateral que corresponde a Vélez. No. Bueno. Pero Independiente. Bueno. Nuevo lateral para el rojo. Queda poco. Está haciendo lo mismo que hizo en el primer tiempo. Lo deja tener la pelota a Vélez. Lo deja ir. Pero le roba la pelota. Le juega la contra. Y lo quiere lastimar de esa forma. Cochazo Largo que viene buscando a la Venegas. Recupera la pelota a Guilara. Va a reventar Brizuela. Le va a mandar al lateral. A la altura. Donde termina el área grande. Lateral que corresponde. Corresponde. Independiente. Señoras y señores. El Dizalde. Para hacer. La reposición de manos. Esto termina en el área. El centro. Atento. Para que controle. Domine Hoyos. Tire Hoyos. Tire Hoyos. A correr. Osorio. Le va a quedar a Díaz. Primero toca para Julián Fernández. Mete el Dizalde. Le queda al paraguayo Florentín. Abrió juego. Para que se venga en suba. Viene pidiendo pista. La pelota de Franco Díaz. El rebote. Lateral que corresponde a Vélez. Va a ser rápido. Busco la pelota. Vené. Endes. El rebote. Y nuevo lateral. Corresponde a Vélez. Va a ser en suba. Siete minutos tenemos de este segundo tiempo. Buscando la pelota. Viene Franco. El centro. Le quedó a Fernández. Quedó flojo el remate del zurdo Julián. Se controla y domina. Número uno, el uruguayo Sebastián Sosa. Flojo remate, pero remate al fin. El remate más claro hasta ahora de Vélez en este segundo tiempo. Lo cierto es que de a poco va Vélez. De a poco va, pero que Independiente encuentra los espacios que deja el Fortini. Lo ataca y lo lastima de esa forma. Cuando viene la pelota, falta sobre Brizuela. Cobró falta. Cobró tiro libre. El asistente había cobrado el córner. Pero Merlos dice, no, primero hubo falta. Ocho minutos tenemos de este segundo tiempo. Habrá tiro libre que corresponde a Vélez y los suplentes que tiene Independiente. Independiente Álvarez, Lazo, Aziz, Otacuch, Cazares, Hachen, Marcones, Pozo, Ferreira, Márquez, Vallejo y Ayala. Muy bien, ya vamos a repasar los suplentes de Vélez saliendo de abajo al Fortini. Buscando Hoyos hacia el medio para Moulet. No llegó Menegas, controla y domina Díaz. Tocando con Brizuela, recibiendo Insuga por el costado zurdo. Cruza el Ecuador, se viene Insuga, pasó toda marcha, toda velocidad. Es un tanquecito. Recuperó a Florentino cuando perdía la pelota Vélez. Y se viene el paraguayo, tocó para Insuga. Insuga para Díaz. Viene Díaz, no pudo Menéndez. Hay que controle ahora a Damián Fernández, el 34, la joven promesa de Vélez. Abriendo jugo por la derecha para que se venga a guiar el engancho de Cordobés. Vendrá al centro, venderá al centro. Sacó Justito Barreto. Controla ahora Vélez de vuelta con Brizuela. Está acorralado, Independiente está acorralado. El conjunto del rojo. Buscando la pelota, viene Florentino, viene el paraguayo. Le pegó, no te puedo creer. No te puedo creer lo que se acaba de perder Vélez. Increíble, era muy buena por parte de Vélez. Florentino que le reclama el córner. También le reclama Guidara. Abrazada a Lida. Desde abajo. Corresponde a Independiente. Y volvió a llegar Vélez. Una muy buena jugada. Y este remate del número 7 de Florentín. Que terminó pasando por toda el área. Se terminó yendo, parecía córner. Fue arco. Pero volvió a llegar Vélez, Ale. Era córner. Lo acabamos de leer en la repa, en el monitor que tenemos atrás mío. Era córner, eh. Bueno, nuevo horror de Merlos, eh. Y se viene Independiente. Le reclamaba falta y esta la cobra. Le pide que se calme. Habrá tiro libre para el rojo. Tres cuartos de cancha, sector derecho del campo de juego. Habrá tiro libre. Lo hizo rápido. Viene Fernández. Quedó mal parado Vélez. Y hoyos. Córner. Córner. Ah, no. Upside. Upside cobró. Bueno, pensé que había cobrado córner, eh. Claro, por eso hoyos también le salía a reclamar al, eso al, al árbitro. Parecía que había cobrado el córner, pero había cobrado la posición adelantada. Saliendo de abajo Vélez. Señoras y señores. En vivo estamos. En el fortín de Vélez. En data Vélezana saliendo en vivo. Buscando la pelota por la banda zurda. Viene Miguelito Brizuela. Abre juego para Menéndez. Menéndez hace atrás. Ahora para Insuga. Insuga para Brizuela. Brizuela que domina. Brizuela que vino por el medio. Recibe Menéndez. Viene atacando Vélez. Tocó para el paraguayo. Viene Florentín. Insuga lo va a barrer esto primero. Lateral que corresponde a Brizuela. Lo va a hacer rápido Insuga. Recibe Insuga el balón. Le va quedando a Brizuela. Abre Brizuela para Mulet. Mulet que abre. Juego no. Le va abriendo juego para Díaz. Díaz para Insuga. Sigue en Insuga. Traba Insuga. Quedó larga. Insuga corre contra Batallini. Lateral que corresponde a Vélez. Independiente lastima cuando tiene que lastimar. Vélez lastima cuando puede. Está siendo superior en este segundo tiempo. Ale. Cuando se viene Vélez. Engancho. La va a recuperar. Y ahora correr. Se viene el número 9. Fernández. 12 minutos tenemos. Intenta. Va a Brizuela. El suelo. Va a Brizuela. Que se levante todo juego. Le recuperó Fernández. Tocó para Guedara. Se viene Vélez por la banda derecha. No tiene espacio Vélez. No tiene espacio. El rebote lateral que corresponde a Vélez. Correcta la decisión del árbitro. Correcta decisión del árbitro. Pero no tiene espacio. Primero se va a venir una variante en el rojo. Sí, pues se va el número 7. Batallini al ingreso del 27 Tomás Pozo. Muy bien. Entonces la variante se retira Batallini. Ingresa Pozo. Se retira Pozo. Entonces con qué camiseta. 27 Pozo. Se fue el 7. Damián Batallini. Muy bien. Entonces. Los aplausos. Y el cambio. Se viene saliendo de abajo. Viene saliendo de abajo Vélez. Buscando el balón. Viene a Agustín Mulet. Señoras y señores. Recibiendo. Viene Damián Fernández. Abre el juego para su coto. Cayó Fernández Julián. Recibiendo por el medio Florentín. Pierde la pelota Vélez. Recupera ahora Independiente. Y a toda marcha, toda velocidad. Corre Leandro Fernández. Al suelo va Fernández. Al suelo fue Damián. Damián buscaba la pelota Fernández. Y ahora lateral. Corresponde al rojo. Busca. Busca rapidez. Busca velocidad. Independiente con este cambio. Con la entrada de Pozo. Con la salida de Batallini. Para acompañarlo a Fernández. A Soñora. En este caso a Venegas también. Bueno. Inteligente cambio de Tepalcioni. Pensando en Batallini. Que a veces no aguanta. O no llega a estar los 90 minutos. Y en un partido caliente como este. Hace bien en sacarlo el técnico de Independiente. ¿Cómo lo está viviendo el cacique Medina? Celayeta. Mueve el banco. Así que todo. Intensifique todo. Actualmente el 39. Veremos. Se lo pone en cancha ahora. Mucho so largo para el Independiente. Está en upside. Está fuera de juego el número 27. Pozo. Señoras y señores. Habrá el tiro libre que corresponde a Vélez. Lo va haciendo rápido. Tocó para Fernández. Saliendo de abajo Vélez. Pierdo el Fortín. En vivo estamos. En el Fortín de Vélez. En data Vélezana. El próximo miércoles. Estaremos con lo que será el partido por Copa Libertadores. En el Ecosia Malfitani. Nuestra hermosa cabina número 6. Allí estaremos. Para lo que será el partido. Vélez. Flamengo. Copa Libertadores. Ida de semifinales. Buscando la pelota Menéndez. Cambiado de frente. Podría correr a Díaz. Y Aguidara. Recupera Fernández. Y a correr. No pudo Venegas. Recibe. Y suba. Toca allá atrás para Hoyos. Domina y controla. La pide. Agustín Mulet. Vino para él. Recibiendo bien Agustín. Toca y abre. Brizuela. Domina Miguel. Y abre el juego para el costado. Zurdo para que corra Menéndez. Se resbala Méndez. Se resbala Méndez. Lateral que corresponde a Vélez. Club hace rápido. Y suba. Brizuela. La pide Hoyos. Vino para él. No me está gustando nada como está jugando a Vélez. Querido. Abajo viene Vélez. Buscando el balón. Recibiendo. Brizuela con la pelota. Bochazo largo. Y a correr. Lo puso. Ah. Julián. Es Fernández. La va a dejar salir lateral que corresponde a Vélez. Vendrá la pelota buscando a Osorio. Mente el cuerpo. Barreto. Recibe. Y ahora en el rebote. Mulet. Tocó y abrió para Fernández. Viene Fernández. Viene Julián. Veremos. Abrió de vuelta para Mulet. Saliendo Franco Díaz. Se acorreó. Lo puso a Fernández al suelo. Le quedó Insuga. Sigue Insuga. Sigue Manuel. Esa atrás. Vino para Franco. Pelota que vino hacia atrás. De vuelta para Brizuela. La pide. Por el medio. No. En ancha Brizuela. Abre la pelota de vuelta. Le queda a Florentina. Es el medio para Mulet. Mulet que dice. Vamos a abrirla por la derecha. Recupera la pelota. Viene Fernández. Engancha a Damián. Viene Damián. Tocó para Menéndez. La pelota que la pide Guidara. Vino para él. Vino el cordobés. Engancha a Tomás. El centro. Le quedó a Mulet. Le pega a Menéndez. Le quedó a Fernández. Meter al área, pibe. Le va quedando a Brizuela. El pase filtrado para Fernández. Le estupere. Falta, 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 falta para Insuga. Falta sobre Insuga. Inocencia para Amarilla. Tiro libre para Vélez. Creo que sí, que era tarjeta amarilla. Lo cierto es que ahora Vélez tiene un gran tiro libre, una linda pelota para tratar de empatar este partido. Hay que ver si es un centro, si es un remate al arco. Un poco lejos para patearlo al arco donde está Sebastián Sosa. Lo cierto es que puede encontrar también alguna cabeza para ponerse en empate. Tiro libre para Vélez. Veremos si logra un remate desde el arco hacia el arco o un centro y un cabezazo. Veremos. Dieciocho minutos tenemos. De este segundo tiempo pierde Vélez 1 a 0. Fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol. Libertadores de América estamos. Veremos. Veremos. Acomoda Menéndez y Fernández. Veremos. Va a venir el centro. Salta Brizuela. Pelea a Fernández. Le pegó al arco. ¡Ahí está! No pasó absolutamente nada. Se termina perdiendo el balón por línea de fondo. Y habrá saque de arco. Habrá saque de arco para Independiente. Lo va a hacer el uruguayo Sosa. Vélez llega poco y las veces que llega o que tiene una oportunidad las desperdicia. Bueno. No sirvió mucho este tiro libre, esta jugada parada, esta pelota. Lo cierto es que se van a venir los cambios en Vélez, Ale. Sí, señor. Y me parece que uno es Wow. Tres cambios directamente en este Vélez. Tres cambios de una. Saliendo de abajo recibe Menéndez. Venegas hacia el medio. Tocando González. Retrocede unos metros. Se abre Juegos en la derecha para que se venga a toda velocidad Vigo. Marcando la pelota es Insuga. Hacia atrás ahora es el medio para que le quede el perro Romero. Viene Lucas. Abrió de vuelta para que se venga Independiente González. Sigue González. Sigue Lucas. Abriendo juego. Raposo recupera a Vélez y a correr. Viene Fernández. Toca el pase. ¡Ay! Quedó mal parado. No pudo recuperar Vélez. Y a correr. Diene Independiente. Vértice del área. ¡Al centro! El rebote en Venezuela. Y al córner. Tiro de esquina para Vélez. Y a falta de una. Cuatro cambios hizo entonces Vélez. Así es. Se van a venir cuatro modificaciones. Cuando Iñaki las tenga, tranquilo, que lo anote. Después las repasamos. Prato es uno. Hanson. Hanson. Prato. Bowe y Garayalde. Muy bien. Prato, Hanson, Bowe y Garayalde. Bueno. Cuatro ofensivos. Pero vamos con este córner. El centro de Fernández. El puntapié quedó mal parado. Le pegó el cuatro. Le pegó y Lizalde la mandó arriba. Del alambrado. Habrá salida desde abajo para Vélez. Una pelota parada. Una pelota parada. Donde luego remató el jugador independiente que se terminó yendo arriba. Queridos, el Ayete, los cambios. El primero de los cuatro. Se viene Lucas Prato. Tenemos quien se ha reído. Abiel Osorio. Segundo. Hanson y Garayalde. Veremos los otros más. Franco Díaz por Garayalde. Y Menéndez por Hanson. Muy bien, entonces. Se retiró Menéndez. Se retiró Osorio. Bueno. Se retiró Díaz. Y se retiró Florentino. Bien. Cuatro modificaciones de una hacia el cacique Medina. También pensando en todos los ofensivos, ¿no? Con la salida de Osorio, que hizo un buen partido. Pero que, como lo habíamos marcado, necesitaba a Vélez alguien, algún referente con un poco más de experiencia. En este caso, entra Prato. Hanson, por su velocidad en caso de Menéndez, que no tuvo un buen partido. La salida de Florentín, que no tuvo mucha participación, pero que no hizo un mal partido por la entrada de Bou. Y la entrada de Garayalde por Franco Díaz, que hizo un buen partido. No destacó demasiado, pero con la entrada de Garayalde, recordemos que no jugó antes Sarmiento. Busca también un poco de minutos. Y el juego que necesita Vélez, de mitad de cancha hacia adelante. Lateral, que corresponde a Vélez, busca la pelota al oso. Recibe a Bou. A toda velocidad engancha a Vélez. Pierde la pelota del Fortín. Pero viene recuperando a Moulet. Lo metió en una patada tremenda a Menéndez, que queda dolorido. El jugador de Vélez pide asistencia. ¿Cobró falta? Falta en ataque, cobró Andrés Merlos. Bueno, estaba caído Moulet. Estaba caído un jugador de Independiente. Lo cierto es que... Lo cierto es que cobraron... Merlos cobró esta falta, que creo yo era al revés. Creo que era falta hacia Moulet. Merlos vio otra cosa. Por eso cobró este tiro libre para Independiente. donde Vélez sigue, todavía sin idea, más allá de estos cambios. Viene recibiendo la pelota Leandro Fernández, la marca del Córdoba y Vidara. Engancha Fernández, mete el centro con Rosca. Recupera la pelota ahora Independiente de vuelta, que le queda el Bochazo. Mete y suba, no se fue el balón. Todo juego, y a correr, lo pone a Bou. Pica Prato. Viene buscando la pelota Walter. El cacique queda indicaciones, viene buscando por el medio, viene el Prato. No, no llegó, no llegó Bou. Le reclama infracción. Habrá tiro libre, corresponde. No, ahora saque de arco, corresponde a Independiente. Prato que le va a reclamar a Merlos. No haber cobrado la falta. Prato vuelve luego de lo que fue su fecha de suspensión, ¿no? Claro, Garayalde y Prato vuelven del partido de la fecha por que se perdieron ante Sarmiento en el José Amalfitani. Bueno, también para sumar un poco de minutos. El choc de Prato fue con Luka Romero y fue con compañeros en 2014. Claro, exactamente. Tal cual. Bueno, sale de abajo Independiente. Y tanto Rososo también. Claro. 12-2013. Exactamente. Saliendo de abajo. Revienta Independiente. A correr la baja, Amulet. No llega Hanson. Ahora lateral que corresponde a Independiente por el medio. 24 minutos tenemos. Se levanta el público. Y Navellaneda. Se levanta el público del Rojo. Lateral que corresponde a Independiente. Lo va haciendo a la altura del banco del suplente del Rojo. Escúchase largo. Recupera Grisuela que mete descuenta de cabeza. A correr lo ponen a Hanson. Buscaba la pelota Bowe. Ahora tiro libre que corresponde a Vélez. El que cobra a Merro lo hace rápido al Fortín. Recibiendo viene Mulet. Frena. Abre juego hacia la izquierda para Grisuela. Engancha a Miguelito. La marca es de Soñora. Recibiendo la pelota viene Vélez. Mete Garayalde. Lo pone a correr a Fernández. Va a reventar primero. El cerro al de. Aquí ya la baje y domina y controle. Garayalde. Recibiendo al Córdoba y Guedara. Hacia atrás para Damián Fernández. Hacia su compañero de saga, Miguel Brisuela. Cinco de la tarde tenemos. Veinticinco minutos de este segundo tiempo. Bien y suba con la pelota. Tocó y abrió. Muy buena para que se venga Vélez. Busca la pelota Hanson. Pobre juego para Guedara. Viene Vélez por la banda derecha ahora. Engancha a Guedara. Se cierra. El cordobés le queda a Garayalde. La pelota le pide a Hanson. Viene Lucas. Abrió para Guedara. Se equivoca pero recupera ahora. Garayalde para Fernández. Le queda a Hoyos. Abre juego o no. Devuelve. Y sale de abajo el fortín con Fernández. Buscando el balón. Viene Mulet. Por el medio. Por el medio. Busca la pelota Hanson. Lo mató a el pibe Fernández. Pero muy buen el pase. Y se viene Fernández hacia el medio para Garayalde. Pica, pica Vélez. Le va a quedar a Hanson. Pégale Lucas. Le pegó Hanson. Mano, 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 mano. Pero mano, Merlos. Era mano y ahora se viene la contra del rojo. Buscando la pelota. Viene Independiente. Recibe González. Se enojan los hinchos porque tenía posibilidad de atacar. Pide la pelota a Venegas. A la marca viene Brizuel. El rebote. Y esto. Lateral. Pero... Dice que paren. Que la van a revisar. Parece que lo están llamando del bar. Parece que la están revisando. Sí. Lateral. Prepara todo para que la hagan. Que la hagan. Que la revisen. Pero es un penelazo tremendo. Dijo que jueguen. Que peguen el hombro. Bueno, Merlos. Increíble lo del bar también. Como siempre, una vez más. Vélez contra todo el mundo. Como es que dijo usted. Cuando lo nombramos a Merlos. Le leta un poco el corazón. Esperemos que no le dé un ataque cardíaco, Colodro. No sé. Ya estamos al límite. Buscando la pelota. Viene. Y recupera a Molet. A correr. La pone a Fernández. Saca primero. Jugador del rojo. Mete la pelota a Guidara. El bochazo largo. La baja. Garayalde. Muy buena. Y a correr ahora. Se viene Fernández. Va a enganchar Julián. Todavía en campo propio. Abre el juego para que domine el jugador de Vélez. Viene buscando la pelota. Y suga. La pide. Vau primero pasa por Hanson. Se van a venir dos variantes en el independiente. La va atiniendo Lucas. Hace el medio para Molet. Pelota que vino para Fernández. Viene Damián. Vélez no se anima. Vélez no pasa a tercera. Le está costando el ataque. Y viene buscando la pelota al Fortín. Viene Vau con el balón. Viene Walter. Pelota hacia el medio. Busca Hanson. No hay falta. Recibe la pelota. La pelota a Molet. Hay falta. Dice el árbitro Merros. Habrá tiro libre para Independiente. Y la misma falta que no le cobran a Vélez se la cobra al Rojo. Este árbitro Andrés Merros que como dije en la previa ya de solo sentir el nombre me daba un poco de miedo. Sí, es cierto. Bueno, se realizan las modificaciones en Independiente. Lo cierto es que este segundo tiempo fue parte del primero. Vélez manejando la pelota a Vélez manejando la pelota con la posición teniéndola no sabiendo qué hacer. Independiente jugando la contra y lastimándolo de esa forma. Muy bien. Hay modificaciones en el rojo. Así es. Doble cambio. Se retiró Leandro Fernández y Venegas que ingresaron Márquez y Papundo y Chupreira en la escuela. Muy bien. Entonces los cambios en el rojo. Habrá salida de abajo para Independiente. El bochazo largo. La viene buscando el número 20. Hablamos de Pozo. Le va a quedar a Fernández. Tocó para Garayales. Marca Guidara. Revienta Fernández. Lo pone a correr a Prato. Buscaba la pelota Fernández. No prospera con el pase. Se enoja Luzo Prato. Ya controla. Domina. Ahora Vélez. Le va a quedar a Brizuela. Revienta por los aires. Buscando la Luzo. Cabecea Luzo. La bajó para Fernández. Traba justo el perro Romero. Entramos a jugar los últimos 15 minutos. Que le quedan a este partido. Pierde Vélez 1-0. Buscando la pelota. Guidara recupera la pelota. Ahora Garayal lucha con González. Mete un caño. Mete el cuerpo. Guidara todo juego. Dice. Eso me pareció falta ahí. Sí, sí. Era falta. Pero hubieron faltas que no se cobraron. Faltas que sí. Que no se cobraron. Y faltas que no que sí. Y bueno. Este caso es uno de ellos. Lo de Guidara. Pero se desvirtuó un poco el partido con Merlos. Sí. La verdad que sí. Recupera la pelota. La viene bajando Guidara. Está tremendo Tomás Guidara. Así es bueno. Vélez sigue. Intenta. Le cuesta todavía. Faltando ya 15 minutos. Es complicado que pueda marcar ya el gol del embate. Siendo aún superior, como lo decíamos, con la pelota. Independiente lo deja. Pero se cierra muy bien que tanto es así que a Vélez no le deja entrar y poder marcarle un gol. Buscando la pelota. Suga por la banda surda. Recibiendo vino Hanson. Tocó para Bau. Pica Prato. Viene la pelota. Y el centro. A la nada misma. Se apura. Se apura. Innecesariamente, Vélez. Eso es el nerviosismo, Ale. Buscando Fernández. Tocó para Amolet. Recibiendo vino para Guidara. Engancha Guidara. Clava los tacos. Juega al medio para Agustín. Recibiendo y pidiendo la pelota vino Hanson. Vino para Lucas. Pica en Suga. Pica en Suga. No lo ve Hanson. Le va a quedar Amolet. Viene Agustín. Por el medio. Abre jugos a la derecha para Fernández. Fernández para el otro. Tocayo Fernández. Recibiendo el balón. Vino Brizuela. Domina. Y abre para Garayalde. Pica la pelota. Corre. Y no llegó en Suga. Lateral que corresponde al rojo. Sector defensivo. Sector derecho. El campo de juego. Van Independiente 1 a 0. Sigue ganando Independiente. Vélez sigue sin poder llegar al arco. Las veces que tiene la pelota. Que se acerca al área. Tres cuartos. No sabe qué hacer. Se nubla. Mete un pelotazo. Hacia la nada misma. Y la termina recuperando rápidamente Independiente. Recibiendo la pelota. Por lo menos un remate. Si se puede catalogar como remate. Lo cierto es que terminó en la nada misma. Revienta Sosa. Ya voy a ir con vos en la lleta para que me cuentes cómo lo están viviendo los bancos. Cuando mete Fernández. Hay un agarrón del 4. Y elizalde sigue Fernández. Se enoja Julián. Lateral que corresponde a Vélez. Pide calma a Merlos. Lo va haciendo el 24. Guidara. Viene el cordobés tocando para Damián. Damián para Venezuela. Toca y toca el conjunto de Vélez. Independiente regaló la posición de balón. Pero se acomodó bien en la parte defensiva. Claro. Lo que marcábamos. Le deja la posición a Vélez. Lo deja ir. Lo deja llegar. Vélez también se nubla cuando llega. Y ahí es cuando ataca Independiente. Pero es el juego que estaba haciendo Independiente. Porque en el primer tiempo hizo exactamente lo mismo. Cae la tarde de domingo. En Avellaneda. Recibiendo a Garayal. Le tocó para Prato. Buscando la pelota. Vino Fernández. Le queda a Insuba. Y el centro le pegó. Busca Prato. La bajó. Le va a pegar Vélez. Le queda Fernández. Reventó Justito. Reventó Justito Vigo. Señoras y señores. Ahora la tiro lateral que corresponde a Vélez. Pero pide que calmen porque van a revisar una jugada. ¿Van a revisar una jugada? Se viene Santiago Castro. La última modificación en Vélez. No, no. La cuarta es. Se sigue muendo. La pelota que viene buscando. La pelota. Viene el Fortín. Recibiendo. Recupera a Garayal. Y ahora a correr porque ya vino el rojo. Intentraba cruzar. Briso Vela no prospera. Viene Independiente. Recibiendo Pozo el balón. También vino para el número 7. Márquez también busca el balón independiente. Señoras y señores. Ahora lateral que corresponde a Vélez. Pero antes la variante. Se recibió el 18. Julián Fernández para el ingreso del 21. Santiago Castro. 21. Habrá lateral que corresponde a Vélez. Señoras y señores. Saliendo de abajo Vélez. Buscando la pelota. Fernández tocó para Mueleta. Arriba Vélez. Porque ahora Independiente salió a presionar. Alto. Revienta Hoyos. Lo pone a correr a Insúa. Mete Insúa. Ganó. Muy buen pase de Prato para Bowe. Y a correr. Viene Castro. 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 Sigue Castro. Sigue Castro. No pudo. Santiago. Requiere a la pelota de Manuel. Este es Insúa. Viene Insúa. Pierde Insúa. Que se levante. No ha pasado nada. Dice el árbitro. Recibe la pelota Garayal. Cambia de frente. La baja Castro. La va a bajar. Primero la baja el jugador. Elizalde. Mete Márquez. Recupera la pelota. Va a Brice. Guidara. Le va a quedar a Fernández. Hacia el medio. Para Mulet. Mulet. Que toca con Garayalde. Garayalde. Y se viene Vélez. Viene Nicolás. Que quiere empatar el partido Vélez. Buscándolo. Guidara. Le queda Santiago. Castro. Y el centro. El rebote. De vuelta Castro. De vuelta Castro. Enganchó Santiago. Vendrá el centro. El primer palo. El córner. Tiro de esquina. Favorece. A Vélez. Se levanta el público en Avellaneda. Roma. Linda pelota parada. Tiene ahora Vélez. Una buena jugada de Castro. Y vamos con esta. Con este córner. Dale. Con esta pelota parada. De Vélez. Recién lo tuvo. Santiago Castro. Que ingresó por Julián Fernández. Dale vos. El centro. No jugada preparada. De Guidara. El centro. Ahí está. Quedó bollando. No pudo. Mulet. Y ahora. Le queda el último hombre. Que es Hoyos. No perder la Vélez acá. Engancha a Hoyos. Sale. Muy bien. Garayalde. Le digo que. Se me paró el corazón. Recién cuando la tenía Hoyos. En la mitad de cancha. Jugado es lo de Hoyos. Le queda la pelota a Prato. Tocó ya el medio para Nicolás. Este es Garayalde. No tiene pase. Vélez hacia atrás. Ahora. La falta que le cometen al jugador de Vélez. Sigue Hoyos con la pelota. Decide jugar hacia la derecha izquierda. Para que se venga a Mulet. Viene buscando a Garayalde. Todo a Vélez en campo. Enemigo. La pelota que le va a quedar. Ahora. A el futbolista Walter Bau. Viene Bau con el balón. Cambia de frente para el Mulet. Recibe a Agustín. El volante que tiene Vélez. Buscando por el medio. Viene Hanson. Abrió el juego para Insuba. Lo mató. Hanson a Insuba. Se pierde el balón. Y ahora el lateral. Que corresponde al Independiente. Independiente gana la pelota. Por el propio error de Vélez. Porque recién. En la mitad de la cancha. De un lado hacia el otro. Vélez la pierde. Como la perdió en todo el partido. Entramos a jugar los últimos minutos. Que le quedan a este partido. 38 minutos de 45. Mala condición el árbitro. Recuperando la pelota. Viene Prato. Mete el cuerpo. Gana. Tocó para Garayalde. No tuvo pase. Y ahora se viene Márquez. La marca es de Mollet. Abre el juego hacia la izquierda. Marca Insuba. Mete. Insuba. Pierde Insuba. Al suelo. Va Sonora. Falta. Falta. Tiro libre. Gamor. Están en estado. Brizuel en Vélez. Miguel Brizuel. Brizuel en Vélez. Los dos sentados están precados. Muy bien entonces. Señoras y señores. Habrá tiro libre para el independiente. Prato que le reclaman a jugada anterior a Merlos. Señoras y señores. Los hinchos del rojo que se levantan porque entienden y saben. Que su equipo estaba muy atrás. Muy atrás estaba independiente. Habrá tiro libre para el rojo que buscará poner el segundo en esta tarde de domingo. 5.20 de la tarde. 39 minutos tenemos. El centro que viene. Sacó Castro. Le va a quedar a Bou. Engancha a Bou. El rebote. Muy bien por Walter. Habrá salida desde abajo para Vélez. Se acaban los minutos. Van pasando. A Vélez le va quedando menos tiempo. Tiene que encontrar una idea. Por lo menos para no irse de este estadio con las manos vacías y llevarse solamente que un punto. Buscando y suba. Tocándose en medio para Hanson. Corre Bou. Pica Prato. Viene Bou. Sigue Bou. Le cometen falta. Dijo que no. Todos los pelotas. Pero le metían una patadita. Y la viene buscando. Hoyos. Se viene la pelota. Viene Hoyos. Busca Prato. Cabecilla. Toca para Hanson. Busca a Bou primero. Sigue Bou. Le cometen falta. Dijo que siga el árbitro. Recupera a Prato. Y a correr. Viene el oso. Le va a quedar a Bou. Mete Bou. Sigue Bou. Hacia atrás para Insuga. Agarra Yalde. Pelota que vino es el medio para Bou. Pero corre Hanson. Por si la mosca revienta Barreto. Mete la pelota ahora el 16. El 16 del Chucky Ferreira. Habrá lateral que corresponda a Independiente. Cuando entramos a jugar los últimos cinco. Ya queda poco. El tiempo va pasando. Las ideas se van agotando. Efectivamente. Las piernas empiezan a pesar un poco más. Y parece que Independiente trata de meter este partido. Ya tiene el bolsillo. Ya cerrarlo. Quedarse con los tres puntos. Y mandarlo a Vélez de nuevo a Liniers. Sin nada. Queda dolorido Sosa. Acalambrado el uruguayo. Acalambrado el uruguayo. Y no tuvo tanta acción. Sí. Bueno. Un poco lo que decíamos de enfriar. De enfriar el partido. Que pasen los minutos. Y que el árbitro lo termine cuanto antes. Mientras entran los médicos de Independiente. A atender al arquero. Que no tuvo mucha injerencia durante el partido. Lo cierto es que lo van a atender. Los minutos pasan. Y esperando. A ver cuánto da el árbitro de más. Porque vamos hasta los 45. Seguramente. Y esperemos de tres o cuatro. Quizás cinco como mucho. Pero es demasiado. Y Vélez va a tener que tratar de encontrar una última. Idea. Va a tener que gastar la última bala. En este partido. Para mandarla adentro. Y que pueda. Rescatar un empate nuevamente. Y seguir peleando. En los puestos de abajo. Lamentablemente. Ale. ¿Qué le queda a Vélez? En lo que viene. Hola. El miércoles. El miércoles va a recibir a Flamengo. Después el domingo. Va a visitar a Arsenal. La vuelta con Flamengo. Y Newels. Muy bien. Entonces. Arsenal. Y luego Newels. Newels. Flamengo. Newels. Arsenal. Primero Newels. Y luego Arsenal. Sacando los partidos con Flamengo. Newels. Que viene de perder. Arsenal. Que no viene también. Pero que. Ante este Vélez. Por el torneo local. Realmente. Puede pasar cualquier cosa. Recupera la pelota. Ahora Fernández. Cabecea. Pierde el balón. Ahora. El fortín. De vuelta. Estaban. Peleando Fernández. Con Señora. Recupera Hoyos. Pochazo largo. Viene cabeceando Prato. La baja garayal. De pecho. Pochazo largo. Para Hanson. Domina. Primero. Número 20. Hablamos de Márquez. Perdón. El número 28. Vigo. Le va a quedar a. Moulet. Lo marcaba. El Chucky Ferreira. Viene. Damián. El centro. Lo busca Prato. No va a llegar. Linsuga. Traba con Señora. Va al suelo. Linsuga. Lateral. Que corresponde a Vélez. Lo hace rápido. Le va quedando. Agarayal. Señora. Sí, señores. 43 de 45. Mala cadición. El árbitro. Perota que viene buscando. Damián Fernández. Recibe. Guidara. Cae la tarde de domingo. En el Libertadores de América. Revienta hoyos. La busca garayal de la Bajó. Es muy buena. Viene Castro. Perota que vino para Hanson. La Bajó. Lucas. Y el árbitro sigue. Sigue en el juego. Viene el centro. Pensé que había cobrado Prato. Ahí está. Gol. 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 de Prato, señoras y señores, una jugada por derecha, un centro fascinante, y el cabezazo, señoras y señores, Pérez 1, Independiente 1, señoras y señores, Lucas David del Oso Prato, del autor, del tanto, Vélez Sano. Y remarcábamos que Vélez tenía que hacer algo más, tenía, tenía alguna posibilidad. Dieron el gol de Vélez, y Vélez se va de este estadio, por lo menos con un punto, lo más justo, lo más justo de este Vélez, que no tuvo un buen partido, que no merecía perderlo, porque Independiente tampoco tuvo un gran partido, que el empate queda justo, que la única clara que tuvo Vélez, que fue esta de Prato, la mandó adentro, decíamos, Osorio necesitaba a alguien de jerarquía adentro, que lo acompañe, entro Prato, hizo el trabajo sucio, y Vélez empate a este partido. ¡Cómo lo vivió el banco! Explotó el banco de Vélez, vamos a jugar cinco más. Muy bien, señoras y señores, se van a jugar los últimos cinco minutos, a ver ahora si Vélez puede ponerse arriba, viene y suba con la pelota pica, Hanson, vino para él, viene Lucas, el centro, no pudo, no pudo, no pudo, traba, Garayale, no pudo, mete la pelota ahora, y se viene la contra del rojo, que quiere toda marcha, casi que dice, vuelvan, 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 corran, 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 señora, abre el juego para Márquez al centro, llegó controlo Guidara, controlo Guidara, pase fantástico y ahora a correr, se viene Hanson, está habilitado, viene Vélez, pica la pelota, viene Santiago para atrás, también está Prato al centro, para Bo, no llegó, no llegó Walter, y saca como puede, Irizalde, recibe por el medio, viene el balón, controlando el número 20, Pozo, tocante Márquez y ahora recupera y sube, se viene Prato, pegue el oso, recibe Santiago, le va a pegar Castro, le pegó, probó, muy bien Santiago, probó Santiago, muy bien, pido disculpas, señoras y señores, saque de arco, saque de arco, corresponde, corresponde a Independiente. Mientras caen los silbidos ante el equipo de Falcioni, Vélez sigue siendo superior, lo hizo de muy buena forma, lo llevó a Independiente y casi marca el segundo con Castro. Y se viene Vélez, que quiere ponerse arriba, quiere llevarse los tres puntos de Avellaneda, buscando a Bo, tocó para Hanson, le queda Garayal de media vuelta y se viene Vélez, buscando la pelota ahora y recupera Independiente nada más Vélez, recupera la pelota ahora Guidara, viene Guidara el pase, le queda Hanson, le queda Hanson, pica a Bo, le queda Hanson, le va a pegar, recibe la pelota Garayal de nada más Independiente, lo veremos, vendrá el centro, busca la pelota Hanson, hace atrás para Garayal, le pide acá la pelota para Guidara y el centro, reexhibe ahora Insuga, pégale, pégale, Insuga, mete el centro, Insuga, pasó, falta, falta, falta tiro libre para Vélez, Vélez que quiere llevarse los tres puntos como sea, y te digo que esta es una de las últimas, 48 de 50. Vélez es una de las últimas, tiene a Hanson, está Prato también, está Bo para este tiro libre, muy bien Insuga recuperando, pasando, que le cometan la falta y Vélez tiene una de las últimas, lo marcábamos, tenía la última bala de plata, la gastó, Vélez empató y ahora lo puede ganar. Señoras y señores, una de las últimas de este partido es para Vélez, veremos, tiro libre para el Fortín, tres cuartos de cancha, sector zurdo, veremos, está Insuga y está Hanson para pegar, le va a pegar Hanson, sin ninguna duda, le va a pegar Lucas, le va a pegar San Hanson. Insuga lo quería convencer, pero Hanson le dijo esta mía. Le va a pegar Hanson, el rebote en la barrera, el rebote en la barrera y queda mal parado Vélez, corre y trabó Garayal de todo, pelota, trobo, pelota, le ganó, marca, marca ahora Garayal de lateral que corresponde a Vélez, no, corresponde al independiente, pero pide que se haga de vuelta lateral el árbitro Merlos, porque le están pidiendo y la van a revisar una jugada de una posible mano. A ver, si es así, Vélez le está reclamando una mano en el tiro libre, le están hablando del VAR y le dice que siga. Bueno, qué raro, protagonista siempre el VAR, ¿no?, de los partidos. Pero bueno, buscando la pelota ahora y revienta Fernández y a correr Vélez, recupera ahora a Márquez, busca a Babigo, jugando el árbitro del partido, en los 45 clavados, dice que no hay tiempo para más, ven a Bellaneda, Vélez rescata, rescata un punto, te digo, tremendo. Tres puntos que valen como una victoria. De no llevarse nada, a llevarse tres puntos, a llevarse uno, te digo, es demasiado para mí. Señoras y señores, en Avellaneda, Vélez uno, Independiente uno, ficha 16 de la Liga Profesional de Fútbol, se ha terminado, se ha terminado el encuentro, se retiran los hinchas, chiflando, silbando, con el resultado, y se retiran los protagonistas. Se retira Vélez, se retira Independiente, señoras y señores, señoras y señores, final del partido. 5 de la tarde, 30 minutos, en la República Argentina, es momento, de irme, con el comentario del partido, y explicarle, a los hinchas, y a la gente que estuvo conectada, del otro lado, el por qué, Vélez, e Independiente, en igualado, en el estadio, Libertadores de América. De momento, de poner la rúbrica, de momento, el comentario, Agustín, el tanito Roma. Este partido fue justo, este empate es justo, porque el primer tiempo, se lo fue ganando Independiente, por errores de Vélez, pero Independiente, no había hecho demasiado, para, para ganarlo, no había hecho mucho, pero se había ido en ventaja, en este primer tiempo. El primer tiempo, y el segundo, fue idénticamente, lo mismo. Independiente, dejando a Vélez que juegue, Vélez tocando la pelota, llegando, no podía definir, pero era superior, aún así, ante el rojo. Lo cierto es que, Independiente, no le pateó al arco, a Lucas Hoyos, en este segundo tiempo, la única clara, que tuvo, fue el gol de Soñora. y nos remitimos a los primeros, 45, ahora en los segundos, 45 minutos, Independiente no pateó, todo lo contrario a Vélez, que sí, le remató al arco a Sebastián Sosa, alguna que otra, Clara tuvo, y así que Medina metió mano, esa mano dio frutos, porque con Hanson, con Prato, con Garayalde, Vélez entendió un poco más, Vélez entendió, y así, le terminó empatando, Independiente, un gran centro, un gran cabezazo de Prato, y Vélez, de no llevarse nada, a llevarse un punto, sigue en los puestos de abajo, pero se va por lo menos con un punto, que es lo más justo, no lo mereció perder, lo pudo haber ganado, pero este empate queda cómodo para los dos, tanto para Independiente, como para Vélez, que el Fortín sigue, pero, que, por el partido que hizo, por como estaba terminando, por como estaba yendo, este empate es lo más justo, Vélez se vuelve, a Linier, se vuelve a la Malfitani, con un punto, y esperando lo que va a ser, el partido, si se quiere, más importante, que va a ser, el del miércoles, ante el Flamengo, Ale, el comentario, del Tanito Roma, señoras y señores, en este, post partido estamos, en instantes, iremos a zona baja, para saber, y escuchar, la conferencia del Cacique Medina, se van retirando, absolutamente todo, está hablando Lucas Hoyos, para mí, la figura del partido, fue, el autor del gol, fue el que ingresó, y que cambió, parte del juego, estamos hablando de Lucas, David Prato, más que nada, por el gol, y por como se dio el gol, y en que lugar, estaba Lucas, Lucas Prato, tenía que estar, ahí, donde está siempre, para, cabecear, y que, el resultado, en Avellaneda, sea un empate. Muy bien, ya terminando, este partido, bueno, para mí, yo creo, que más allá del gol, que lo ponemos en el podio, a Prato, yo me quedo con el segundo tiempo, de Insubale, hizo un gran, un gran partido, y, y fue el que, uno de los que más metió, uno de los que más, pasó al ataque, y hay que meterlo también, en ese podio, es cierto que, el gol de Prato, es muy importante, pero el partido de Insubale, realmente, es para destacar, del tiempo que no venía jugando, hay que destacarlo a, a Emanuel Insubale, a Ale. Y también, se vio muy marcado, cuando entran los titulares, entra a Garayal, le cabe un poco, quizás, no sé si Hanson, fue, el gran nivel de Hanson, pero creo que, el gran cambio de Vélez, que lo entendió, me diría, es que sabía, que los titulares, tenían que entrar, entró los titulares, y el partido, mejoró para Vélez, con pocas ideas, alguna buena chance, un buen partido, de Walter Bowe, que sigue, afirmando que tiene que ser titular, creo que de ese sentido, el técnico, entendió el partido, que lo perdía por poco, que lo podía perder, por muchos momentos, creo que, será, será para analizar, ¿no? En las semanas, tendrías que analizar, el técnico, que hay futbolistas, que, que tuvieron un muy flojo partido, que a ver, yo no sé si alcanza, pasé suplente, hoy en día en Vélez, por ejemplo, uno no quiere, ser crítico, en cada nombre, Pero, hay jugadores, que estuvo muy bajo, por ejemplo, quizás, lo contrario, y Guidara, hoy Guidara, el muestre, puede ser un jugador suplente, y Suba, y venía alternando, buenas y malas, porque tuvo un partido más parejo, que a lo que venía teniendo, más allá de que jugué a cada tanto, Moulet, pudo completar los 90 minutos, que no venía a completar hace mucho, ahora después, Florentino y Franco Díaz, han pasado, prácticamente, desapercibidos en el partido, Fernández, se nota que es más picante, cuando entra del banco, y no es titular, que lo mío, que le pasa a Orellano, hay que ver, por qué el técnico, está teniendo ese problema, de que el extremo derecho, que arranca el titular, no tiene un gran partido, lo rompe en el segundo, bueno, hoy no jugó Orellano, no sumó minutos, será una de las cartas, que tenga quizás el técnico, para enfrentar a Flamengo, decidió darle minutos a Santi Castro, que ha entrado bien, Osorio, creo tanto que es difícil analizarlo, cuando al 9 no le llegan las pelotas, porque no jugó mal, porque no te llegó. Sí, es difícil de analizar, pero es un poco, lo que veníamos marcando antes, Osorio es un gran jugador, tiene un gran futuro, pero no olvidémonos, no hay que olvidarse, que es un chico, que es un chico, y que jugar de solo, como 9, esperando que le tiren la pelota, es difícil, realmente es difícil, pero hay que destacar, el buen partido que hizo, yo comparto con vos, lo que vos decías, de Julián Fernández, que quizás entra mejor, en los segundos tiempos, y no en el primero, no es que hizo un mal partido, pero se nota más, cuando juega, en el segundo tiempo, cuando entra fresco, y pensando en algunos jugadores, que realmente, llevan, tienen pocos minutos, pero los que, cuando les toca jugar, lo hacen de buena forma, y otros que, tienen que ir agarrando, el ritmo, que necesitan, y ni aquí, la verdad que sí, bueno, vamos cerrando la transmisión, ya lo vamos a ir, Barcelona Baja, con el técnico, veremos que poder habla, en la sala de Flamingo, martes programa, Data Berezana, de 22 a 23 horas, y el miércoles, copamos casa, Ale, Exactamente, querido Celayeta, el miércoles, desde el José Amalfitani, el martes, con el programa, Data Berezana, Celayeta, los saludo, un placer como siempre, Un placer, y nos vemos el miércoles, en Amalfitani, Muy bien, entonces, ahí pasaba, Iñaki Celayeta, el saludo, para el señor comentarista, algo que haya quedado, algo que quiera decir, algo más, y no cerramos, No, nos vamos, Ale, nos vemos el miércoles, el martes en el programa, el miércoles en el, en el partido, y esperemos que sea con Victoria de Vélez, buen regreso. Muy bien, ahí pasaba, el comentarista de la transmisión, el Danito Roma, en Avellaneda, nos empezamos a despedir, iremos a zona baja, nos podrán seguir, obviamente, por las redes, en Data Berezana, en YouTube, con el Fortín de Vélez, con el, la conferencia de prensa, del Cacique Medina. Mi nombre, Alejandro Colodro, un placer como siempre, el saludo, para la presión técnica, para mí, para Gaby Colodro, para Gaby Colodro, también, en la operación técnica, el saludo para todos los oyentes, que se prendieron, y se sumaron, a la transmisión, nos vemos el próximo miércoles, en casa, en el José Amalfitani, para lo que será, y para lo que viviremos, por Copa Libertadores, por Copa Libertadores, ni más ni menos, que Beli Flamengo, hasta aquí hemos llegado, y como digo siempre, cuando la pelota, vuelva a rodar, esperemos que sea, muy pronto, hasta la próxima, chau chau, chau chau. chau chau. chau 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 chau. Gracias.